Gracias a Latam Airlines, sin fronteras, más Perú para el mundo. Estamos de regreso en Siempre en Casa y estamos con nuestra cobertura especial, nuestra tierra. Estamos en Piura. Se viene el fin de semana largo y Piura es uno de los lugares preferidos para disfrutar de una tarde de domingo. Tenemos a Joana Castro, conductora de RPP Noticias. Adelante, Joana. Muy buenos días. ¿Qué tal, Diego? Muy buen día. Y mira, hay una excelente opción porque nosotros seguimos con la ruta de nuestra tierra que hemos hecho desde muy temprano. En realidad, uno de los lugares que ustedes pueden visitar y decimos ustedes, porque justamente es para toda la familia, ¿no? Que están pensando, los chicos van a salir de vacaciones, ¿dónde vamos al verano? Este es el restaurante Utaja. Y sí, aunque hay una piscina, es un restaurante porque hay un espacio verde, tienen la zona para comer frente a la piscina, para que los chicos jueguen en la canchita de fútbol, un espacio totalmente libre para que quizás se relaje en un momento. Uno va buscando opciones cuando va, sobre todo en el norte del país. Y si estamos en Piura, estamos a unos seis minutos aproximadamente, les contamos para la multiplataforma de RPP. Llegan al centro de Piura seis minutos en vehículo, en taxi y ya están acá en lo que es considerado ahora la ruta gastronómica de Piura. Buscan el restaurante Utaja y no saben las maravillas que van a encontrar. Porque este es el espacio, como les decíamos, para poder disfrutar, ¿no? Al aire libre, pero también está una mesa espectacular. Me quedo corta, me quedo corta para contarles en realidad cuáles son los platos. Está, por ejemplo, la leche de tigre, la leche de tigre de pantera. Pero, pero, Fernando Garavito, que es el chef, nos va a dar los mayores detalles. Fernando, bienvenido a RPP, bienvenido a nuestra tierra. Cuéntanos, siempre hemos escuchado del seco de chabelo, ¿no? Uno no puede venir a Piura sin probar un seco de chabelo. ¿Cuáles son los ingredientes, mejor dicho? Se llaman los ingredientes del seco de chabelo a base de plátano de bellaco, chicha de jora, sal, pimienta, su carne aliñada, carne frita, con sus compañeras, sus chifles, culantro. Para que el plátano tenga sabor acá en Utaja, le incorporamos, antes de chancarlo, sal, pimienta y orégano, para que le dé más, aporte más sabor al plátano y nos salga, y salga un sabor único, especial de acá de nosotros, de Utaja. Y luego tenemos ceviche de caballa, dentro de los más pedidos, tengo entendido. Sí, ceviche de caballa son los más pedidos que la gente normalmente pide, mayormente pide su ceviche de caballa picante, como todo piurano, con sus arandajas, su canchita, su camote. A veces unos piden ajícito aparte, pues ya al gusto de cada cliente, cada persona que vean consumido. Ahora, quienes nos escuchan y quienes nos ven, se están preguntando, ¿y cuánto presupuesto necesito para el plato más económico o quizá para la fuente espectacular que tenemos aquí, que estamos mostrando y contándoles? Por ejemplo, se llama Oseco Chabelo, acá en Utaja, está costando por medio de 30 soles, económico, para todo el sector público. No te diga que es para dos personas. Dos personas mayormente, pueden compartir dos personas ahí. Y si es que AVE no se llena, pueden pedir un cevichito como entrada, pues. Perfecto, muchas gracias, Fernando Garavito, que es el chef de aquí de Utaja. Así que estamos seguros, Diego, que a todos ustedes nos hemos antojado, pero sobre todo les hemos mostrado un poco más de nuestra tierra y de Pior Adelante. Gracias a Latam Airlines, sin fronteras, más Perú para el mundo.